Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pensar correcto es lo que hago ¿Qué tal pensaba para hacer en esta partida? Pasa, 4, ¿qué pasa? ¿Por qué está nervioso? ¡Ojo! Y le di, ¿viste? Pero no había nadie Qué raro, ¿no? ¿Qué hacía ahí las jeans? Bueno, era buen ganchito igual, ¿eh? Bueno, 4 A darle con todo, por favor Vamos a trijardearla ¡Uy, mira! ¡Ja, ja, ja! Esta bien la ha regalado Vamos de vuelta, 4 Tiro el 2 Eso tiene que gastar flash ¡Ah! Buenas caderas ¿Qué la hace? Un flash Muy buena Quien entra al bush Se come el gancho Eso, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, rey con todo! ¡No! Dice que no se va ¡Muy buena! Bien, hiciera ¡Ah! ¡Qué buen ganchito! Un flash ¿Dónde vas, reina? ¡Venimos! ¡Vamos a hablar vos y yo! No la cuentes ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Cuatro no! Bueno, ya se durmió Bueno, no te preocupes, 4 Tengo otros lados que ir No tiene flash Así que yo creo Que puede salir algo ¡Eh! ¡Venga la mía! ¡Venga pa' acá! No se puede escapar o sí No me la cuentes ¿Qué haces? ¡Ah, sí, eh! Bueno, mira, ese chiquito Espero que no esté peleando Parece que sigue peleando ¡Mmm! A ver, va la Elise Tengo que tirar la E ahí ¡Ay! que me tiran o cerrado en el estudio la vez no las iguales ojo que llego a la bestia para el titán bueno y a esta como se va si bien el alizadra la hacemos ahí dale iniciales al iniciales muy buena y por el set vamos deja que gaste la sombra de la sombra se regaló vení para acá tranquilo 4 y vamos a ir a la patrulla y va a ir a ojo que tiene ese y está vamos a por la escena te dije venía acá reina dónde vas no sé si la hago buenísima ya está trolleando y después de tanto de aquello que recibió la vez que no se tiltearía así le roto qué mala suerte no yo no sabía que la ulti vex le paraban los minions yo pensé que atravesaba los minions pero no mmm veo un lindo caes en top y a ver si llego yo fuera la fiora miría muy tarde para la fiora por lo que veo bueno fiora empezó a rezarle el de arriba oh capa la base eh uy que suerte que tuvo ay que lindo cae ese que veo ahí muy buena oh que lindo stun que hermoso no oh vex otra vez se resignó bueno arrancamos los devotes o no arrancamos los devotes ahí está la escena olé olé ahhh no le pegué le pegué le pegué cuida jojojo que jugador rrrr que tricardera al piso vos también bueno y como anda la vex ahí anda desfriada moralmente la hace se va a tirar yendo oh la vida que tiene no va a quedar así oh bueno todo ja 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 la hice muy bien la fiora pero yo la hice mejor anda el set por acá jajaja con la sombra pero vení para acá bro dónde querés ir la ulti nos vemos vex un gusto no 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 que me está matando el grupo buenísima y bueno creo que ya nos quedamos todos tiesos acá no tengo otra forma de ayudar salvo que tengan mana para la ulti mira jajajaja jajajaja y bueno y mira ese chiquito que onda otra vez se quedo tieso como lo hace posible si se tiene que quedar bajo torre mmm la hace oh buenas caderas la hace no oh que lástima bueno vamos a dormir los bots mirá esas jeans mirá mirá se pone lo veo formidable mmm veo mi doble ahí veo mi super doble mi super doble se aplica ese oh te querés ir reina oh no mi guardia tal vez si ah ya te regalaste reina oh dale 4 que buena una ulti hay una linda cena por acá mirá 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 elisa hay una linda cena por acá jajajaja venga pa'ca farmeada o también jee quiere ser farmeada que ganas no me faltan mirá te regalas jajajaja ay que cae se me hizo mira el cocodrilo como lo hacen lo harán cartera o no lo harán cartera buena bien eso se puso contra la pared perfecto que counter perfecto le hizo lástima que no es suficiente uy se quedo sin mana justo la fiera que bien que la hizo el redekton ponerse contra el muro para no detonarle la marca no te preocupes cocodrilo yo voy a terminar tu trabajo la ulti me acaba de caer si no hubiera caído esa ulti esta no se hubiera dado cuenta que yo venia la reina por que te curas tanto que pensas que ibas a usar mi ulti oh oh que suerte que tiene dios mio alguien no cae ese de ahi dale si tenes dos opciones que va esta o esta oh mira hay cala vex veni vex venii vex hablemos veniii por 9 vex troll y flamer ggwp ven chicos lo logramos lo destruimos no mira mira cali pobres jeans no nos vayan a seguir peleando ojo 4 que te duerme eh me voy a tener que ir yo tu rey ay no perdon 4 me entendre que ha venido tiene un 30% de winrate de medio en rank y juega solo arams y la pierdes xdddddddd bueno ahi ya acabamos de comprobar que la vex acaba de perder la cordura y ahi se empieza a rey descontroladamente ahi ya se descontrolo chicos bueno ya esta Yo creo que la Vex después de esta partida no va a jugar mal LOL Dice que andan por acá Veo un lindo Zed y una linda Fiora Ajá, hola Ajá, buena sombrita Elis, se están haciendo el heraldo Elis Oh, qué lindo Bueno, veo un lindo Zed por acá Zed, andas ahí Ay, mirá, es miedo Solo como amigos Perdón, Elis Ay, qué suerte que tiene Mirá, mirá Cae este y del bueno Ay, qué mentira ese gancho Sí, me hago humo Volví rey, nada, no me fui Sí, cae este y del bueno Mirá, ahí está Re que le cayó la campeada de la vida a la Vex Mentira no es Es verdad, la campeamos desde el minuto 3 Mientras a su super y jungla Nada hacían O J Nah, es tremendo flamer el tipo Flameó todo el game No caes acá ¿Dónde la jeans? Vení jeans, hablemos Bueno, voy a tener que ir con tu fior Adiós Vení jeans, no terminamos con su shock Vení, hablemos jeans Flameó todo el game No, si el smurf de la cena con 5 cuentas en Challenger carrea Dijo Se están tirando el paquete entre ellos La verdadera pregunta es ¿Quién dirá la verdad? Vení vuelta jeans Vení, hablemos No, que cae ese milenario que me hizo este Pero buena Me gusta que se tiró ahí Está trolleando pero duro la Vex Pero por qué hace eso 17 de oro me da menos que un minion Bueno chicos, ¿y si nos vamos? Vámonos acá, no tenemos vida Nos van a dormir La reina, vení a ver Ya no tenés ulti No, no me hizo tirar ulti Que mentira Y bueno, me dejaron todos pies Buena deleteada Bueno, ahora viene la mía Flame jeans Un básico no va Siente oro, me da Vex Ole Dale, tirate Yagugumo Una linda Vex también, vi por acá A menos Vamos, cena Podés curioso, te va a pasar lo mismo Y cena, vení acá, hablemos Y al piso también Eh, por curiosa Oh, es terrible desinstalada Le pego la lizandra a la jeans Se me laggeó hasta la PC Un lindo set por acá Ajá Está regalado, rey ¿Qué piensas? ¿Que no pego? Ah, qué suerte que tienes Pero volvés a mis brazos Igual Hay una cena ahí Ah, no, es una jeans Mi jeans Ay, qué mentira No, reina No te vas Te quedas tiesa Y no sé, reina Si te puedo ayudar La pego la pega mucho Ahora sí te puedo ayudar No pego nada Pero La intención Lo que cuenta Te pega, ¿no? Te pega tanto Esas cosas Yo le tiro la ulti y me voy Nos vamos a ganar la liz, ¿no? Buen daño Aquí le damos el honor Y la verdad que todos jugaron bien Se lo voy a dar a la liz Sí Porque me ayudó en todo Miren, Pyke Support con arco asiomático Y garra del merodeador Casi 25k de daño 13k de oro 16k de daño Terminé Qué locura Participé en casi Todas las kills del equipo Lo que pasa es que Pyke Es muy buen soporte iniciador En serio Un ganchito Y te dije totalmente Fuera del game Pobre Vex 2.15 terminó Y 3.13 terminó La pobre Jean Pero bueno La verdad que Está bastante entretenido El Pyke Y más con esta build Está bastante entretenido Me gustó, ¿eh? Para ser mi tercera Cuarta vez que subo Pyke a YouTube Siempre me dan muy buenos resultados Sea la build que sea Si ya ganan Atengan el bien Darle like y suscribirse Que esa misma ayuda un montón Y como siempre Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Sí señor Adiós